Para su gallo Yo conozco un cocinero que prepara la manita Y machaca bien los agos con la cabeza del mortero Necesito solución para perder peso Con ejercicio y siempre el lunes que viene empiezo El lunes que viene empiezo con ejercicio y dieta Porque estoy que ya no puedo ni pensar en la cintura Yo quiero echar un caballero a lo que pasa que es eso Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que te entran todo el calor De un beso, de esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer Yo no supe comprender tu cariño, vida mía Cariñito No cometas el error que cometí vida, comprende mi dolor Y dame tu perdón 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias!